Bueno, yo creo que ha sido una jornada donde la gente se ha podido expresar libremente, sin presión de ningún tipo, una jornada democrática, que bueno, es necesario, es necesario para todo el sistema, así que bueno, muy bueno, muy bueno, muy tranquilo, una jornada muy linda, así que bueno, los resultados están a la vista, pero por lo menos ha salido todo muy bien. Bien, y en cuanto al nivel local, ¿qué nos tiene para decir? No, 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 con respecto a las elecciones, ¿cómo se trasladan al nivel local? Y son elecciones distintas, son elecciones completamente distintas, aquí se estaba eligiendo un presidente, de hecho el presidente que salió electo en esta primera etapa por lo menos es afín a nuestro partido, pero bueno, hay que hacer la segunda vuelta, hay que esperar a ver los resultados, hoy todavía no hay un resultado concreto, pero es distinta al nivel local, se miden otros valores, otras cosas, digamos, hay dos candidatos que la gente nos conoce, puede que la gente se incline por un candidato o por otro candidato, es muy distinto, muy disparo, digamos, o sea que yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer acá es mostrar las cosas que se han venido haciendo, o las propuestas, ¿cierto? Las propuestas que puede mostrar otro candidato, que puedo mostrar yo, los cuatro años de gestión que hemos venido desarrollando, ¿cierto? que la gente lo tiene todo a la vista, y bueno, tenemos acciones concretas, ¿cierto? Así que por ahí es muy distinta una elección de la otra, hacer un resultado, un análisis, me parece que no da, nosotros estamos dispuestos a seguir otro mandato, bueno, eso ya va a depender, ¿cierto? de la gente que es lo que va, para dónde se va a inclinar, pero con respecto a esto no podemos dar un resultado positivo o negativo aquí en Luque, porque, te digo, es muy distinto.